En este momento nosotros podemos decir que el Partido Socialista Unido de Venezuela con el Gran Polo Patriótico como estructura tiene un total de 242 ya en condición de irreversibilidad, 242 alcaldías en todo el territorio nacional. Eso es el Partido Socialista Unido de Venezuela con los aliados del Gran Polo Patriótico, con el Gran Polo Patriótico como Gran Polo Patriótico. Ahora, la oposición tiene en este momento 74, 74 en toda Venezuela. Y hay 21 alcaldías que han sido ganadas por compatriotas que decidieron poner su nombre fuera de los dos grandes bloques. Allí hay un número considerable de candidatos, o hubo un gran número considerable de candidatos de partidos que, siendo del Gran Polo Patriótico, decidieron lanzar su candidato solo en este caso. Están acompañando compañeros del PCB. Sí, los compañeros del PCB, ahí está el Podemos, ahí está el MEC, ahí está Redes, ahí están varios partidos que nos acompañan en el Gran Polo Patriótico. Es importante que digas eso, porque una de las manipulaciones más frecuentes durante el día de hoy, yo me imagino que por un poco de desesperación de ciertos analistas, es adjudicarle a esos independientes, o vamos a decir, a ese tercer bloque, o a esos sectores fuera de los grandes bloques, directamente a los partidos. No, siempre lo hace, entonces, ellos son expertos, ellos son expertos, ellos, todo lo que no haya sacado del PSUV, ellos se lo suman a ellos, a la oposición, sobre todo los grandes medios, los grandes medios y los periodistas tarifados de pequeños medios, por ejemplo, tal cual, pues tú lees tal cual, y la oposición arrasó en Venezuela, una cosa total y absolutamente absurda. Pues le oponía a ganar la oposición 51-49, pero le ponía un porcentaje y daba 100. Daba más de 100, más de 100, más de 100, así son ellos, así son ellos. Entonces, el PSUV con los aliados del Gran Polo Patriótico, 242 alcaldías a nivel nacional. De estos compañeros, las 21 alcaldías que se lanzaron, pues, de manera independiente, ya varios de ellos han llamado a decir, no, que sus votos son chavistas, y que ellos están con la revolución, por eso el compañero Nicolás Maduro habla de 250. Creo que el compañero Nicolás Maduro se queda un poco corto porque va a pasar de 250. ¿Y quiénes esos datos? ¿Quiénes, o si no las alcaldías propiamente de qué partido? No, por ejemplo, el partido Juan Bimba tiene tres victorias a nivel nacional. Ni tan Juan Bimba, ¿no? Sí. ¿Ah? Ni tan Juan Bimba. Ni tan Juan Bimba. El partido Vanguardia Bolivariana Revolucionaria tiene dos, el PSB tiene dos, el Tupamaro tiene uno, el partido Joven tiene uno, el MEC tiene uno, el MAS tiene dos, pero ya un compañero que fue electo con la tarjeta del MAS llamó al gobernador de Aragua, Tarek Laisami, pues, para ponerse la orden de la revolución, que es un revolucionario, y ahí hubo dos candidatos. Y en esos sitios, en los mayores de los sitios, que eso es lo cualitativo que sea, nosotros ganamos. Bueno, primero.